Ok, ahora voy a hacer una receta, es bien rápida para las que están trabajando y quieren hacer algo rápido y sabroso, ocupamos 4 libras de piernitas de pollo, ya están lavadas, de antemano necesitamos 2 barbecue sauce original y luego chile chipotle, son 8 chiles chipotles picaditos y la razón que lo picamos es porque si molemos el chile chipotle en la salsa se hace muy picante y esto le va a dar un toque picocito pero no tanto, lo que vamos a hacer es acomodamos las piernitas aquí en el sartén y esta receta va a durar aproximadamente en el horno, como una hora lo tenemos que dejar tapado, llegan del trabajo agitadas, le entran y dicen no, va a ser algo bien sabroso y luego ahorita lo vamos a acompañar con un arroz blanco con vegetales, entonces lo que hacemos es le echamos toda la salsa al pollo, toda y no sal, no nada porque esto tiene mucha sal y luego lo que va a pasar es que se va a salar todo esto y no queremos que nos enfermemos mas de lo que ya estamos, entonces 2, ahora le vamos a aventar el chipotle en todos lados, son 8 chilitos mas o menos de este tamaño, chipotles, se le van añadiendo al pollo alrededor todo, ya que esta allí todo listo, el horno esta precalentado a 350 grados, ya lo precalenté, entonces lo que vamos a hacer es tapar el molde para que se coza bien el pollo, entonces vamos a meterlo al horno por una hora aproximadamente, ya esta calentado, lo voy a poner en la parte de arriba porque la ultima vez lo puse en la de abajo y se me doró mucho, mas o menos ahí, entonces una hora lo ponemos y ahorita regresamos a ver como nos quedo, ok ya regresamos con el pollo, entonces lo que vamos a hacer, ya le quitamos el aluminio, lo dejamos asi 15 minutos y ya esta listo, ya paso la hora de la primera hora que lo pusimos, aqui nomas lo dejamos 15 minutos en el horno para que se caramelice un poco y ya el pollo ya esta listo, el arroz ya esta listo y ahorita comemos, ok ya bajamos el pollo, ya lo dejamos 15 minutos caramelizado, que esto ya esta delicioso, ya la familia esta ansiosa por comerlo, vamos a servir un plato para que vean que bonito se ve, el primer plato que sirvo porque la gente ya tiene hambre, ok ahi va el primer plato, va una mujer de color y una americana en el avion y ambas llevan un bebe recien nacido, entonces empieza a llorar el bebe de la mujer de color y entonces ella lo que hace lo arrulla, ya 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 duermase mi bebe y el niño sigue llorando y no calla, entonces la morena se saca la chichi y le da de mamar y el bebe pues se queda dormido y se duerme y se calla y luego continuo el de la americana llora y llora y llora el bebe y la americana le dice ya 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 mi bebe y no se calla el bebe, entonces se saca la chichi y no se calla el bebe y le dice la americana pues que quieres y le hace el bebe yo quiero la de chocolate, ya 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 ya